Gran parte del éxito productivo de las haciendas fue la mano de obra de los indígenas mayas, pues eran ellos quienes desempeñaban los trabajos relacionados a la producción de esta fibra y a su vez servían a los hacendados en las llamadas casas grandes. Las haciendas que hay en Yucatán fueron una de las principales fuentes económicas de poder y culturalmente porque fueron lugares que fueron prototipos de las ciudades. Una hacienda llegó hasta albergar de 2.500 a 3.000 personas. En la casa grande se manifestaba la riqueza y la opulencia del hacendado, el tamaño de la finca, el número de habitaciones, el mobiliario y la decoración. No solamente eran unidades productivas, sino también eran unidades sociales, eran unidades demográficas que son muy importantes. Se van a desarrollar una serie de elementos que hoy forman parte de esa cultura local, de esa cultura regional. Caminar por sus frescos jardines es caminar por los colores de la historia, de la época en que el llamado oro verde le dio al Estado una prosperidad que trascendería hasta nuestros días.